Somos una iglesia que escucha y el pueblo de Dios ha respondido. A principios de este año, 11,000 miembros compartieron sus experiencias con la iglesia en más de 1,100 sesiones de grupos pequeños en los candados de San Diego y Imperial como parte de un sínodo. El Espíritu Santo guió estas sesiones sinceras en las que personas compartieron con nosotros sus alegrías y sus desafíos en nuestra iglesia. A partir de estas sesiones de grupos pequeños, hemos desarrollado una encuesta para ampliar nuestro alcance y escuchar a la mayor cantidad de personas posible sobre las esperanzas de renovación dentro de nuestra iglesia. Adjunto a este video, hay un enlace a la encuesta que se hará en inglés y en español. La encuesta solo le tomará unos minutos de su tiempo y será de gran ayuda para nosotros. Los resultados obtenidos de la encuesta ayudaron a fortalecer nuestro camino a seguir para ministrar mejor en todos los niveles de nuestra iglesia. Les pido que se unan a este esfuerzo continuo de compartir sus experiencias con la iglesia, confiando en el Espíritu Santo para que nos dirija de la misión y de la iglesia al pueblo de este Dios. Juntos, caminemos hacia una iglesia renovada. Dios los bendiga. 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 Gracias.